Bueno, lo primero, Jesús, cuéntanos cómo está el equipo después de este parón, si has podido recuperar jugadores, pues imagino que los positivos sí, ¿verdad? Sí, hemos recuperado ya prácticamente a toda la plantilla, entonces, bueno, pues ya los entrenamientos que nos quedan por delante esta semana, que todavía quedan tres entrenamientos, pues ya va a ser con más números de efectivos, y es verdad que lunes y martes, pues entre que tenían que venir los cubanos también, del Panamericano y demás, había menos gente, pero bueno, ya estamos todos, al final es un parón que nunca se sabe si nos va a venir bien, si nos va a venir mal, seguramente que nos venga bien, porque eso es lo que deseamos todos, y ya estáis preparando el partido de Alicante, que bueno, pues es el primer partido de la segunda vuelta, y pues lo afrontamos con toda la ilusión, con todas las ganas, porque es un partido que tiene premio doble, es decir, es un partido que el botín es bastante sustancioso, ya que, bueno, pues es un equipo de los que va a estar arriba sí o sí, ha ganado todos sus partidos fuera de casa, y bueno, yo creo que tenemos que hacer un muy buen partido para poder dejar los dos puntos aquí, y bueno, pues en eso estamos. Manu, ¿qué tal está de su linter? Pues vamos a probar lo que queda de semana, todavía no ha entrenado, pero bueno, él tiene muchas ganas de estar, pero bueno, es una situación que viene arrastrando desde prácticamente ya un mes, entonces, bueno, pues iremos viendo en función de cómo se encuentre, de las sensaciones que tenga, pues si puede jugar o no. Bueno, no, juegas en el equipo de arena, donde el equipo se tiene que hacer fuerte, ¿no?, ante un alcance que sí que parece caiga más y que no visteis que ha ganado al final. Sí, es un equipo que, bueno, pues al principio lo tuve un poquito irregular, pero al final es de los máximos favoritos, tiene una plantilla preparada para el ascenso, tiene grandes jugadores en todas sus líneas, flojeaban en algún puesto y ficharon en portería, han tenido bajas en el extremo izquierdo y han fichado en el extremo izquierdo, es decir, tienen posibilidades para ello y, bueno, pues son un equipo que al principio decíamos que era uno de los rivales a batir y ahora a mitad de temporada más o menos, pues sigue siendo igual. Los cubanos han regresado bien, ¿no? Sí, han tenido una competición, bueno, pues que a ellos les hacía mucha ilusión, vienen de competir, vienen de jugar varios partidos, eso siempre es positivo para el jugador, porque siempre viene con un buen estado de forma, entonces, bueno, pues esperemos que puedan aportar y que, bueno, pues puedan hacer un buen partido el próximo domingo. ¿Qué partido esperas para este domingo? Pues un partido superigualado, un partido contra un equipo que tiene, pues calidad, mucha calidad en la primera línea, mucha calidad en portería, son un equipo que ha ido completamente a más, el otro día tenían muchas bajas también por un virus estomacal que padeció el equipo y fueron prácticamente con 10 jugadores y consiguieron ganar en una pista complicadísima como es la de Málaga, con lo cual, bueno, pues vienen con un buen estado de forma, vienen aquí sabiendo que estos puntos, pues son puntos importantes tanto para esta fase como para la siguiente y entonces, pues espero un partido muy competido, muy aguerrido como son ellos, son gente con mucha experiencia, con experiencia en categorías superiores, entonces, bueno, pues un partido complicado, pero que estoy completamente seguro que lucharemos hasta el final. Oscar, te lo preguntaba antes fuera de micrófonos, ¿cómo os ha afectado el parón a vosotros? Porque es verdad que cuando se produce, estabais en buena dinámica y con buenas sensaciones. Sí, al final, pues es lo que te comentaba antes, que no sabemos si al final nos va a beneficiar o no, pero bueno, al final tenemos que centrarnos en las cosas que están en nuestra mano y esto, pues claro, no lo estaba y al final, pues lo que ha tocado es lo que ha tocado y ya está, o sea, es algo que no se puede controlar y lo que está en nuestra mano, pues es prepararnos a la de la mejor manera posible y yo creo que al final, pues una inyección de ganas y de ilusión se nos ha dado porque al final se nos están juntando muchas cosas que no podemos controlar, pero bueno, al final yo creo que el rendimiento del equipo es positivo y tenemos muchas ganas de demostrarlo el domingo. Y lo que decía Jesús, ¿no? Para vosotros también es importante el llegar a los entrenamientos, que la plantilla pueda estar al completo, que haya competencia en cada puesto. Sí, al final es un tópico, pero al final se juega como se entrena y, hombre, sacar entrenamientos de calidad pues siempre es un plus y se nota mucho. Y sí es verdad que estas últimas semanas por las circunstancias pues no se ha podido, pero gracias a Dios esta semana ya estamos recuperando efectivos y la verdad es que los entrenamientos de esta semana creo que han sido de buena calidad y los tres que nos quedan pues aparentemente pues deberían serlo y eso yo creo que nos va a ayudar bastante a volver a coger la dinámica de la que veníamos, pues veníamos de una dinámica muy buena. A nivel personal imagino que contento, ¿no? Con tu crecimiento y aportando mucho al equipo. Yo al final siempre lo que pueda ayudar al equipo estoy contento y, joder, al final trabajar y que te salgan las cosas bien pues es muy reconfortante, pero sobre todo, más que a título personal, el poder ayudar al equipo es lo que realmente me hace sentir a gusto y lo que me hace sentir bien y muy agradecidos pues sobre todo del grupo que tenemos porque te ayuda a sacar lo mejor de ti mismo siempre porque tener un buen ambiente de trabajo, competitivo y sano es lo mejor. Bueno, tú has estado con el tema de los contagios y eso, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo han sido estos días para ti? Hombre, yo la verdad es que soy una persona que estoy acostumbrado a mi día a día a hacer muchas cosas y la verdad es que parar así de repente, la verdad es que es duro, es duro, pero al final, bueno, pues unos días para descansar, para desconectar. A nivel personal no me ha afectado mucho, estuve malo un día y ya está y el resto han sido días de estar en mi casa, pero claro, al final sentir esa impotencia de no poder ayudar a tus compañeros pues es complicado, pero bueno, la verdad es que me ha servido para ahora estar con más ganas todavía para encarar esta recta final de año y competir los partidos que nos quedan. Me imagino que los compañeros ahí te estarían preguntando, ¿no? Oye, pues cómo estáis, cómo lo van llevando, ¿no? Sí, al final, pues, joder, nos preguntaron todos, estaban encima nuestra y, joder, la verdad es que se preocupó todo el mundo, pero ciertamente es que no fue para tanto, al final es como un constipo anormal y yo a nivel físico me noto bastante bien, no noto que me haya afectado en nada, ni en el cardio, ni en nada de nada. Simplemente, pues, el hecho de haber estado dos semanas sin entrenar, que, bueno, yo creo que tampoco se ha notado mucho, por lo menos a título personal yo creo que tampoco me ha afectado mucho, pero bueno, al final veremos a ver qué tal sale.